Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy estamos con uno de los mazos más queridos de la historia, mejor dicho, uno de las tribus más queridas de la historia, que es Goblins, o bueno, Trasgos en español. Esa criaturilla normalmente del color rojo, y este es el caso, que por fin llega con fuerza a Magic Arena, porque bueno, aquí en el canal sí que es cierto que hemos intentado jugar mazos de Trasgos, en el anterior estándar del año pasado, en el estándar de este año, pero eran algo más por pasar el rato, por divertirse, por hacer la gracia, que realmente por algo competitivo. Sin embargo, ahora, con la salida de Jumpstart, se han incorporado al formato histórico unos cuantos Trasgos bastante competentes. Entonces el mazo de Goblins ahora mismo se ha hecho muy popular en Historic, y se está jugando muchísimo. Una de las razones es precisamente este Muxus que podéis ver aquí, Muxus grande de los Trasgos, que es una especie de Winota a lo bestia, por 6 es un 4-4, es cierto que de coste de mana es un poco alto, pero tenemos formas de jugarlo antes, ahora veremos con qué. Y cuando entra en juego muestras 6 cartas del top del mazo y pones directamente en juego gratis todos los Trasgos que hay entre ellos de coste 5-, todos tus Trasgos son de coste 5-, así que no hay problema. Y luego cuando él ataca, gana más 1-1 por cada Trasgo de controles. Así que la idea es en ese tercer turno incluso puedes llegar a ganar la... O sea, bueno, me he adelantado, ¿vale? Pero este mazo puede incluso jugar el Muxus de tercer turno y si tiene un poquito de suerte, ganar la partida ese mismo turno. A ver si nos saliese esa jugada que sería genial, que nos saliese una jugada y ganar el tercer turno con un Muxus. Ahora veremos el cómo, ¿no? Pero vamos, maná, minero de Skirk, ¿vale? Es la clave para poder sacar ese maná extra y poder jugar el Muxus de tercer turno o de cuarto turno que también sigue siendo un aburrado, de quinto incluso está bien si lo puedes jugar. El mazo lleva 25 tierras acompañando esto, son 21 montañas, por cierto, está bugueada la montaña esta de M21 con el arte alternativo, está bugueada y no sé por qué no pone el número de tierras. Son 21 montañas, 3 castillos monteascua y una torre pirexiana que también da maná, sacrificando un Trasgo, una criatura. Así que aunque sea maná negro te sirve porque esto tiene 4 manás genéricos en su coste, ¿no? Luego además en el coste 2 tenemos, a ver, quería mostraros este, Trasgo astuto, que cuando entra en juego crea una ficha, que también es maná extra, que ayuda a jugar ese Muxus lo antes posible. Y luego también tenemos Jefe de Guerra Trasgo, que además de dar prisa a todos los Trasgos, que hace que el Muxus diréis, ah claro, el Muxus lo juegas y ya está, no, no. Si tienes un Jefe de Guerra Trasgo, le da prisa y ya puedo atacar el mismo turno que lo juegas. Por eso es factible ganar el tercer turno con un Jefe de Guerra Trasgo, que además reduce el coste de los Trasgos, ¿vale? Bien, sigo con las de prisa. Cacique Trasgo, más uno, más uno de los Trasgos, pero lo importante también es que le da prisa, haciendo que el Muxus pueda atacar en ese mismo turno, por ejemplo, ¿no? Fisgón Evidente es un 2-2x2, pero que te permite jugar los Trasgos que tengas en el top del mazo, ¿vale? Y además gana las habilidades de los Trasgos, habilidades activadas de los Trasgos que estén en el top. Y luego el Trasgo Instigador, pues simplemente es Carnaza para el Minero Skirk, o Carnaza para el Muxus grande de los Trasgos, porque pone dos criaturas, ¿vale? Es dos criaturas que puedes sacrificar para mana o para lo que sea por una sola carta. Además, Matrona Trasgo te permite buscarte el Trasgo que necesites, ¿de acuerdo? También tenemos un tutor, que es esta Matrona. ¿Y por qué quieres tener muchos Trasgos? Por el Crenco. Crenco jefe de turba, lo giras y creas X Trasgos, uno, uno, donde X es la cantidad de Trasgos que ya controles. Así que si tenías 4, 5 o 6 Trasgos, pones otros 4, 5 o 6 Trasgos más en mesa, haciendo que el Muxus pega de 10 o de 15, o yo qué sé, cualquier locura de ese estilo. Por último, os comento que damos un par de copias de Cabecilla Trasgo, brutal en cuanto a ventaja de cartas, o sea, brutal en comparación con los Trasgos Antiguos. Es que ya en comparación con el Muxus hasta parece poco, ¿no? Pero muestras 4 cartas del top y te pones en tu mano, cuidado en tu mano, todos aquellos Trasgos que encuentres ahí, entre esas 4 cartas. El mazo, como siempre, os lo voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, exportable a Magic Arena para que podáis probarlo y jugarlo. Ya os digo, es un mazo de Trasgos que nunca ha sido competitivo hasta ahora. Y ahora en Historic se está jugando mucho, se está jugando competitivamente hablando y se está considerando ahora mismo como que es un tier alto. Así que yo os recomiendo el mazo si queréis jugar algo divertido y original como Trasgos, que además funciona y es muy atracador. No creo que vayan a tener que prohibir el Muxus, pero nunca se sabe. O sea, cosas más raras han pasado. Me río, me río, me río. Me río del nombre del rival, básicamente. Bueno, la mano es horrenda porque nuestra primera jugada es de tercer turno, así que vamos a hacer un Mulligan. La idea de este mazo es, y esta mano es mala también, pero no voy a seguir haciendo Mulligans, ¿no? En algún momento nos tendremos que quedar la mano. Pues me voy a quitar el Cabecilla. Vamos a preferir la Matrona en el tercer turno para buscar el Muxus precisamente y a ver si lo podemos jugar de cuarto o no, a ver si lo podemos jugar de quinto. La verdad es que hemos hecho un Mulligan en busca de alguna criatura de coste 1 o al menos alguna criatura de coste 2 que la primera mano no teníamos. Vale, pues genial. Ya tenemos el Muxus en mano, así que la Matrona no hace mucha falta. Y el rival sale de Isla, Bosque, Serpiente Reptarroca, Druida del Paraíso. Rarísimo. A ver, como... Es que no sé qué decir. Voy a atacar con este. Vamos a hacer el siguiente turno. Matrona a Minero Trasgo. Yo creo. Aunque lo podríamos haber hecho este mismo turno. Matrona a Minero Trasgo. Podríamos haber hecho Matrona a Minero Trasgo y ya lo tendríamos para el siguiente, para hacer el Muxus. No se me había ocurrido esa opción. La he pensado luego a posteriori. Bueno, el mazo es una band de mutar. El mazo del rival no parece muy competido, muy bueno. Bueno, de hecho... Si no hace algo importante ya este turno... El siguiente turno ya metemos el Muxus en mesa. Y el Muxus va a ser muy gordo y se le va a complicar mucho la partida. El Muxus va a ser 4-4 más 1 más 1 va a ser 5-5. Ya digo, esto no es contundente. Le quedan dos cartas en mano. No ataca. Vale, pues jugamos tierra de turno. Jugamos el Muxus. Sin sacrificar Trasgos porque teníamos una ficha. O sea, Muxus de quinto turno. A mí me lo han hecho antes, en una partida que he estado de prueba haciendo. Me lo han hecho de tercer turno y me han matado de tercer turno. Vale, ¿qué ha salido? Han salido... Creo que no hemos tenido mucha suerte. Creo que han salido dos Mineros y dos Trasgos Instigadores. Vale, con este atacamos. De hecho, yo creo que deberíamos atacar con todo, ¿no? Atacamos con todo y listo. Que bloquee lo que él quiera. Tenemos un 15-15. Y luego un montonazo de 2-2. Eso, hombre, debería bloquear quizás al que tiene prisa. Efectivamente. Me lo podría haber guardado. Pero pensad que el siguiente turno... Aparte de que ahora le entra un montón de daño. El siguiente turno con los dos Castillos de Monteascua. Porque tendremos dos Castillos de Monteascua. Podremos dar más 2-0 a todas las criaturas. ¿Cuánto pegamos? ¿Cuánto entraría? Vale, bloquea todo. ¿De acuerdo? Perdemos la prisa, pero el siguiente turno ya no necesitamos esa prisa. Aquí el rival lo ha hecho mal. Tendría que haber sacrificado el... Tendría que haber sacrificado el Alseide para proteger al menos una druida del Paraíso y que no hubiese muerto. Bueno, en esta partida no cuenta mucho por dos motivos. Primero, porque nos ha salido fatal realmente. Mulligan, no hemos encontrado criaturas así... Una buena curva, ni maná, ni nada, ¿no? Y luego porque el rival no ha hecho absolutamente nada. No es lo que os vais a encontrar habitualmente. Un rival que se queda mirando durante 5 turnos lo que tú haces hasta que le metes un Muxus en mesa gigante, ¿no? Bueno, 15-15 ha sido el primer Muxus. Nathan Cook. Vale. El rival no andaba muy ubicado, ¿vale? Es que esta mano también es malísima, ¿eh? Voy a hacer un Mulligan a ver si nos sale una mano buena. Mano buena es maná minero, ¿vale? Ya la mano es buena. Porque voy a quitarme el cabecilla atrás. Esto nos permite hacer Muxus de tercero, esta mano que tenemos inicialmente, si no nos mata el minero de Skirk. Así que mi objetivo es hacer... Obviamente no voy a bloquear, tranquilo. Vale, entonces, siguiente turno. Tendríamos 4 de maná y 2-6. Podemos hacer Muxus de tercer turno, que era mi sueño. Es lo que yo quería, ¿vale? Hemos hecho el Mulligan un poco buscando. Y debéis hacer Mulligan buscando ese Muxus de tercer turno. Porque... No, no me mates el minero. Pues nada, no hay Muxus de tercero. Lo siento, os vais a quedar con las ganas. Bueno, os he quedado... Vale, el mazo del rival es una Monoblack. Iba a decir Monoblack agresiva. Pero una Monoblack agresiva no llevaría el tomo pierdementes. Es lo que más me descoloca del mazo del rival. Es que tenemos que hacer la matrona. Creo que es obligatorio hacer aquí esta matrona. ¿A qué? Al minero. Y lo jugamos. Es un poco tontería. Pero bueno, venga, va. Espero que no nos lo mate. Porque si nos lo mata, entonces sí que tendremos un problema. Si nos mata el segundo minero, no llegaríamos a hacer el Muxus. De hecho, en un par de turnos, ¿vale? Porque estamos con tres montañas. Ya la ficha de tesoro la hemos sacrificado. Obviamente nosotros no bloqueamos. Él no hincha. Qué lástima. El arrasador pirexiano es un problemón. Porque cuando recibe daño... Bueno, no es tan grave. O sea... Cuando recibe daño yo tengo que sacrificar esos permanentes. Nos frena, o sea... Nos frena infinito. Venga, va. Vamos a jugar el Muxus. Sacrificamos este trasgo. Sacrificamos este trasgo. Metemos el Muxus en mesa. A ver qué seis trasgos sacamos. Porque otra opción es meter tantísimos trasgos en mesa que no nos importe sacrificar cinco días. A ver, la verdad es que hemos tenido suerte, ¿eh? Han salido muchos, muchos trasgos muy buenos. Y aquí... ¿Qué trasgo nos queremos poner en mesa? En mano, mejor dicho. Podemos hacer mil cosas, ¿eh? Supongo que otra matrona podría estar bien. ¿U otro Muxus? También podría ser divertido. No estoy muy seguro de qué es mejor, de qué opción. Voy a coger otro trasgo en estirador. Y de hecho lo podemos jugar ahora que lo pienso. Sacrificando un trasgo. Sacrificamos, por ejemplo, la matrona. Y ponemos dos dos doces en mesa, claro. Vale. Y yo creo que vamos a pasar turno. Espera, te podemos sacrificar... O sea, poner X tokens. Vale. Y de hecho podemos sacrificar más trasgos y poner más maná. Claro, claro. Vamos a probarlo. A ver qué sale del top. Es que si del top sale algo... Una tierra. Vamos a jugar este también. Y ponemos otros dos dos doces. Y yo creo que ahora si atacamos le matamos, ¿no? Ahora que lo pienso. Porque todos tienen prisa. Y de hecho puedo sacrificar cinco trasgos después de hacerle daño. Va a bloquear el 18 y 18 y yo lo voy a sacrificar. No, espérate. Que lo quería sacrificar con el minero. Ah, matábamos igualmente. Vale. Joder, no he echado cuentas. Es que ya digo, he jugado el mazo muy pocas veces. Y no me he dado cuenta de que éramos totalmente letales hace un rato. Claro, con todo eso. O sea, hemos ido sacrificando trasgos para jugar más trasgos. Y claro, con el Krenko. La clave ha sido el Krenko que nos ha puesto un montón de trasgos en mesa. Vale, vale. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Y claro, con la matrona nos buscamos un instigador para poner dos tokens. Y fue justo la jugada correcta. No me di cuenta de lo correcta que era la jugada hasta que le hemos ganado la partida. Esta partida ya sí que ha sido ganada contra una Monoblack Agro. Que llevaba un par de cartas un poco raras. Pero vamos, a lo mejor llevaba una copia del tomo. Y por eso nos ha despistado. Es posible que no llevase muchas copias del tomo. No creo que fuese una Monoblack de control. Era una Monoblack agresiva. Que también se están jugando mucho en Historic y con buenos resultados. Porque precisamente el Obliterador Pirexiano este, el Pirexiano Obliterator, contra el que hemos jugado en... ¿Cómo se llama? Obliterator en español. Bueno, el Pirexiano Obliterator, el que cuando le hacemos daño sacrificamos ese número de permanentes. De todas maneras, yo cuando he atacado querría haber sacrificado el 18-18 para no tener que sacrificar 18 permanentes después. Pero porque pensé que no le matábamos. Esta mano puede estar guay. Lo mismo de siempre. Siempre deseas primer turno minero. Mana minero es la salida buena del mazo. Mira, mira. El rival sí ha hecho mana minero. Y nosotros no tenemos mucho más. Esta partida la podemos perder muy fácilmente. Vale, Fisgón. Y viene el Trasgo Astuto. O sea, es posible que nos venga pronto un Muxus. No de tercer turno, creo. Bueno, puedo hacerlo de tercer turno. Si juega esto, sí, sí. Puedo hacerlo de tercer turno. Ahora lo pienso el Muxus. Vale, esto sí que es un Mirror. Y ataca, ¿eh? Pues como nosotros tenemos otro en mano. Vamos con el Cabecilla. Pegamos menos, pero sacamos más ventaja de cartas. Uy, 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 uy. No nos va a llegar el mana para el Muxus. Para el Muxus que tenemos en mano el siguiente turno. Uy, vaya pelea. Vamos a ver. Él no tiene el Muxus porque lo habría podido jugar, ¿eh? Jefe. Tiene cuatro de mana y el Jefe. Matrona con la que se puede buscar el Muxus. El Trasgo Astuto que no ha podido jugar porque no le llega el mana. Bueno, podría jugarlo siquiera ahora después de girarse. A ver si lo juega. Y un Krenko en mano. Nos falta el Minero. Con el Minero ya lo teníamos, ¿eh? Con el Minero ya habríamos jugado el Muxus y ganábamos. ¿Cuánto pegamos? ¿Somos letales? Tres, dos, cuatro, siete, nueve, once. Le dejamos a uno. Y él nos deja dos y dos, cuatro y uno, cinco. Él sí nos puede ganar. Voy a dejarme dos bloqueadores. Le dejamos a seis. Nosotros hacemos Muxus sí o sí el siguiente turno. A ver si él no se lo ha robado. Uy, 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 qué partida. Matrona. Bueno, puede hacer Matrona a Muxus, sacrificar los cuatro Trasgos que tiene en mesa y jugar el Muxus. Lo ha hecho. Lo va a hacer. Se la va a jugar al Muxus. Hemos hecho bien en dejarnos un par de bloqueadores por si acaso. Él se la juega. Muestra seis cartas. Si salen seis Trasgos, por ejemplo, si sale Cacique Trasgo, un Crenco o algo por el estilo. Tiene que sacrificar todos. Se ha equivocado. Ah, vale, no se ha equivocado. Tiene un jefe. Le sobraba un maná. Vale. Ha sacado solo un Trasgo. Qué mala suerte. La lotería. Esto es la lotería. Qué mala suerte. Ha sacado solo un Cacique Trasgo con el Muxus mirando en seis cartas. Han salido cinco tierras y un Cacique. Una cosa del Magic Arena que no me gusta, que yo creo que deberían mejorar, sobre todo hablando de Muxus, por ejemplo, es el tema de cómo se revelan las cartas cuando es una habilidad de estas de muestras cuatro, muestras cinco, muestras seis cartas del top. Eliges. Deberían mostrar más claramente el total de cartas y que se... Sabéis, quiero decir algo más visual. Que quedase más claro qué cartas han salido y qué cartas ha seleccionado el rival. A ver, que si diréis, no, eso ya se sabe mirando. Sí, ya sé, pero tienes que mirarlo. Tienes que indagar, quiero decir, te obliga. No, se le molaría que el juego te lo dejase bien claro si zas en tu cara, in your face, mira, han salido estas seis, cinco montañas y un Trasgo, por ejemplo, ¿no? Que quedase más claro en pantalla. Sí, porque obviamente ves que has puesto solo un Trasgo en mesa, pero como que no se ve bien. Y cuando sacan la ventanita esa que pone cartas reveladas, salen todas apelotonadas una encima de la otra y no se ven bien. ¿Sabes lo que quiero decir? Hacerlo más visual, más bonito. En otros juegos de cartas sí lo hacen más visual y sí lo hacen más bonito. Esta mano me la quedo porque tenemos el Moxus de mano, tenemos bastantes tierras y con el Fisgón es fácil que pesquemos algún buen Trasgo del top, ¿sabéis? ¡Venga ya! La salida perfecta. Maná minero, esto me pasa muchísimo. Y me robo en el segundo turno el minero. Bueno, no pasa nada. Y este está guay, qué pena que lo vayamos a robar y no a jugar. Vale, nos enfrentamos a azul-verde, a aceptar. A pesar del Trasgo astuto... Es que el Trasgo astuto es muy bueno. Creo que tenemos que hacer Trasgo astuto más minero, es que ir que este siguiente turno. Depende de lo que salga del top, ojo. Azul-roja-verde. No sé qué clase de Temur hay ahora mismo en Historic. Es que no estoy muy puesto en Historic. Me he pasado todo el mes de Julio jugando Draft de M21. Y además también... Ansalmon. Me he pasado todo el mes de Junio haciendo Draft de M21. Y luego Jump Start. Entonces no estoy muy puesto en formatos construidos. Podemos hacer Muxus. ¿Cuál es el problema? Que cuando un rival tiene tres manás azules en mesa... Si están enderezados, significa que te va a contrarrestar el Muxus. Entonces, hacer un Muxus teniendo yo... O sea, teniendo que sacrificar criaturas y fichas y tal... No es algo que me apasione. No es algo que me atraiga mucho, la idea. Se ha girado. Pues ya está. Ah, bueno, le quedó una tierra enderezada. Puedo hacer un Ansalmon. Al minero, vale. Pues vale. Por tanto, el Muxus no lo podemos hacer este turno. O sí, espérate. Si jugamos esto, la giramos, nos da dos y tres, cinco y uno, seis. Ah, pues así sí. Es lo que os decía. Es lo que os decía. Es lo que os decía. Que es que a veces tienes suerte. Oh, madre mía. Madre mía. Dios mío. De la nada. From out of... O sea, desde la nada. O sea, que hemos pegado... ¿De cuánto? De 60 este turno han sido, ¿no? Han sido 8 por 3, 24, 27, 32, 36, 42. De 61 hemos pegado este turno. O de 60. No sé cuánto. 60 justos. A lo mejor he contado, he echado ya las cuentas mal. Madre mía. Esto sí que no me lo esperaba. Y esto es lo que puede hacer el mazo. En cuanto él se ha girado... La verdad es que ha hecho una jugada muy rara el rival, ¿eh? O sea, de todas maneras, cualquier mazo que hubiese estado girado, habría. Es que también hemos sacado cinco... Creo que han sido cinco transbordos de las seis cartas. A eso me refiero a con lo de que no muestra bien las cartas. Sí, sé que las ha puesto, las cuento y tal, pero como que no queda visual. No queda estético, no queda atractivo y te obliga a investigar. Bueno, pues no sé. ¿Qué queréis que os diga? Este mazo, ya veis lo que atraca, ¿eh? O sea, brutal, brutal. Bueno, pues nada. Un mazo súper divertido, súper recomendado. Partidas súper rápidas. ¿Cuántas hemos echado al final? ¿Tres o cuatro? ¿Hemos ganado todas? Pues nada, ¿qué más se puede pedir? Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!